Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina chiquillas Miren que les estoy presumiendo hasta que tanto les gusta Bueno, vamos a preparar el día de hoy unas, que creen, unas tortas ahogadas No hombre chiquillas, que se van a ahogar riquísimas Y los ingredientes que vamos a necesitar son Nos vamos a ir por partes para que no se me hagan bolas Y de todos modos ya saben que los ingredientes se los dejo en la cajita de información Ok, vamos a necesitar 3 clavos de olor Vamos a necesitar 5 pimientas negras enteras Una cucharada de sal de mar, sal de grano o sal normal como gustes Una cebolla chica, 3 ajos, 2 hojas de laurel grandes o 5 chicas Y un kilo de lomo de puerco o pierna, lo que quieras comprar Y yo lo voy a poner en este caso en una olla de presión Pero si tú no tienes, pues lo pones en una ollita normal En esta olla yo ya tengo agua, voy a poner mi lomo en mi caso Voy a agregar ajos y voy a agregar mis hojas de laurel Voy a agregar mi cebolla entera Voy a agregar clavos y pimientas Y voy a agregar la sal Esto lo voy a llevar a cocer por aproximadamente 40 minutos A partir de que la olla empiece a hacer el zzzz ese Entonces ya la abro y la vemos como está Ahorita regresamos cuando esté para darte los ingredientes de la salsa que vamos a hacer chiquis Vamos a darte los ingredientes para las salsas Porque son dos salsas las que vamos a hacer Para las tortas ahogadas Que es la de tomate o jitomate Y la que es la picosa Vamos a necesitar un kilo de jitomates Aproximadamente son 10 jitomates Sal de grano o sal normal Orégano De uno a dos tacos según sea tu gusto Vamos a ocupar un clavo Comino a tu gusto Vamos a ocupar chile de árbol En este caso yo estoy ocupando 20 gramos Es bastante Tú sabes si la quieres muy picosa Pero es el chiste de las tortas ahogadas Una cebolla morada del tamaño de tu elección 4 limones Un poquito de agua que vamos a ocupar para desplemar la cebolla Y un puré de tomate que ahorita te lo voy a mostrar Miren este es el puré de tomate Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a poner a cocer nuestros tomates ¿Sale? Y vamos a dejar que se cozan perfectamente Si no tienes niños puedes poner a cocer los chiles con el mismo jitomate Pero si no lo haces aparte el chile ¿Sale? Entonces yo aquí lo voy a echar a cocer Yo no tengo niños junto con el Junto con el jitomate Para que se cozan juntos Mientras eso se coce Por este lado voy a agregar Dos limones a mi cebolla Perfectamente bien exprimido Chiquillas Esto es para desplemarla Y que no esté el sabor tan fuerte Esta receta Todo mundo la tenemos diferente Ya cada quien la hace a su estilo Porque las únicas originales son las de Guadalajara ¿Verdad? Y el agua es fría o tibia como tú quieras Le vamos a echar sal Y ahora lo que vamos a hacer nada más es moverla Esto es lo que vamos a hacer con la cebolla En lo que está todo lo demás La cebolla va a reposar y se va a desplemar La puedes estar moviendo cada 10-15 minutos No es necesario estarla moviendo Nada más es para que el caldito que hicimos del agua y el limón Pues obviamente le llegue ¿Sale? Yo ocupé aproximadamente una taza de agua Para esta cebolla Solita voy reduciendo un poquito Y la vamos a dejar aquí Lo que es el orégano Y todo lo que ves por aquí Lo vamos a reservar junto con la cebolla Y el puré de tomate Para nuestras salsas ¿Ok? Entonces ahorita que esté el jitomate cocido Regresamos Bueno aquí tenemos ya los jitomates Y los chiles cocidos Por acá tenemos ya Nuestro lomo O pierna de cerdo Lo que tú vayas a escoger Y lo único que hice fue desmenuzarlo En pedazos un poquito grandes ¿Ok? Este lomo Lo vamos a poner en una sartén Con aceite El que tú decidas ponerle aproximadamente 3-4 cucharadas Y vamos a agregar Nuestro lomo O pierna Según lo que hayas escogido Para Guisarlo Vamos a moverlo Bien para que se Fría Si es necesario Lo crees tu conveniente Agregas más Más aceite A esta A este nada más Le vamos a agregar Poquita pimienta Y es todo lo que le voy a poner Yo a mi carne Porque ya trae el sabor De la cebolla Y del ajo Si tú quieres ponerle algo más Lo puedes hacer También puedes cambiar la receta Al final de cuentas Ya todas las recetas De tortas ahogadas Son diferentes chicas Como les comenté Ahora Por este lado Voy a poner Los puros Jitomates ¿Por qué? Porque las tortas ahogadas Normalmente Son en dos salsas La que es de puro tomate Y la picosa Entonces picosa No voy a hacer mucha Voy a hacer poquita Y voy a hacer un poco más De la de Puro tomate Vamos a empezar A moler esto Ahorita le echo Los otros tres que faltan Para que quepan Le echamos el clavo Le echamos el clavo Y el comino Le echamos uno O dos ajos Y le vamos a agregar Un pedacito De cebolla De este tamañito Si Vamos a agregarle Tantito Orégano Al gusto Esto no es una medida exacta Pero tampoco Le vayan a echar Demasiado Es para que de sabor Y aromatice No para que sepa A puro Este ¿Cómo se llama? A puro orégano Por este Ah Una cosa muy importante Del mismo caldo Con el que cocimos La carne Del mismo caldo Con el que cocimos La carne Voy a agregar Una Dos cucharadas Para que se muela bien Estás hablando De aproximadamente Una taza y media De caldo O le puedes poner Menos Si así lo requieres Y lo vamos A moler Una vez que está Bien molido Voy a poner En una sartén Tantito aceite Y en este aceite Voy a agregar Esta salsa Para que se sazone Esta salsa Va a ser la dulce ¿Ok? Voy a agregar Así Y esta Y esta La voy a dejar Para poder Incorporar Los otros Tres jitomates Y ya no tener Que agregar Tanto caldo Molemos perfectamente Para ahora Si separar La dulce De la picosa Vamos Vamos a agregar Vamos a agregar Aproximadamente Así Para la picosa ¿Sale? En esta Que nos quedó Es donde Vamos a agregar Todos los chiles Que tenemos Por acá Ya sin nada De líquido Ni nada Y molemos Perfectamente Agregamos Un poco de sal Porque esta No la vamos A sazonar Aparte Y esta La vamos A reservar Por este lado Tenemos Nuestro Plomo O pierna Comento de nuevo Lo que Tu hayas Escogido Y una vez Que ya está Así calientito Y doradito Poquito Tampoco mucho Vamos a apagar Y vamos a reservar Aquí en la salsa Que tenemos La que estamos Sazonando Vamos a agregar Puré al gusto Yo estoy agregando Ahorita les digo De cuanto Es de 150 gramos Un puré De tomate Lo vas a probar De sal Y si hiciera falta Le vas a poner Y lo vamos a dejar Que de un hervor Esta es la salsa De puro jitomate Que es con la que Se sirven Y esta Es con la que Le echas tu encima Por si la quieres Una torta picosa Sale Pero esta Es la más importante De las tortas Ahogadas Si te quedara Esta muy picosa La puedes rebajar Un poquito Con una cucharada De azúcar En dado caso Dentro de la licuadora La vuelves a moler Con el azúcar Y esta pues Únicamente Así es Aquí adentro Voy a agregar Una nadita De orégano Nomás para que Le de un toque Aparte Así como viste Porque es nada más El sabor Sale Y vamos a dejar Que esta Pegue un hervor Nuestra carne Nuestras de bollita Salecita La salsita Y la de tomate Vamos a abrir Nuestro pan Pero el pan Nada más Lo vamos a abrir De esta manera Sale O sea No vamos a partirlo Todo Si tu quieres Puedes sacar El migajón Si no No Sale Vamos a partir Los dos panes Para hacernos dos Tortas chiquillas Pues ya que estamos Aquí para ver La telenovela Mariala del barrio Con Sorayita Que me importa Vamos a echar Vamos a incorporar Carne Así Bastante Chiquillas Estas tortas Es lo que Es lo que Llama la atención Que estén Ahogonas Las chiquillas Vamos a incorporar Así Carne Bien Obviamente Con sus manos Limpias Si no Con unas pinzas O algo Ok Aquí ya las tenemos Nuestras tortitas Así ahogadas Vamos a agregar La salsa de tomate Así Un poquito Aquí Fíjense Nomás Para sabores México Chiquillas Y todos lados Sé Pero en México Hay una comida Muy rica Como yo siento Que todos sus países Tienen Así como Estados Unidos También tienen comida Muy rica Argentina España Todas esas partes Cada quien Como que tenemos Un to Ya que las tenemos De esta manera Vamos a ponerle Unas cebollitas Así aquí Ah En la cebollita Se me pasó A decirles Que una vez Que ya está Así Este blandita Pues nada más La escurrimos El de la agüita Que le habíamos puesto Sale Vamos a poner Esto así Y ahora Si chiquillas Pues Ni modo chiquillas Ahora si Miren nada más Ay Dios Órale Más ahogadas Pa' qué Vamos a ponerle Al platito Porque tiene que llevar Este Salsita de tomate Y aquí Ya lo que les comentaba Pues ya Cada quien Le pone El chilito Que quiere Sale Aquí vamos a decorar Con otras cebollitas Y listo Chiquillas Eh Hartarse Que me importa Miren chiquillas Yo las voy a probar Con el Con un tenedor Y cuchillo Así se las llegan A comer también Para que no me vayan A bufar Chiquillas Porque si la agarro Con la mano Pues solamente El pan se ablanda Y pa' qué quieres Vamos a partirla Y vamos a probarla Chiquillas Espérenme Vámonos pa' allá Vamos a ver Ay A ver Ay Delicioso Chiquillas Esta torta Sogada Son 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 Ay Es que Es que Es que Caranguita Que rica ¿Muy bien? Mmm 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 RON 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 La cebollita Que se vea RICO Chiquillas Vieron Mmm 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 Ay RON 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 Una torta Ah Sálmela Mmm 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 Ay Ay No Ya me las como ahorita Para cascarme Si es un hermano rico Chiquillas Si estás limpiándome Por todo mi ser Yo las dejo Y recuerda que la cocina Es con amor Y no Por obligación Las tortas están con madres Te aviso Se me pasó Esa expresión de sabor culinario Están deliciosos chiquillos Un saludo muy grande Para Chepina Peralta Para si me está viendo La señora esta Y un saludo Para todos ustedes Que me ven Para todos los chiquillos Las chiquillas Sé que ya no contesto Prácticamente Pero créanme Que ando a gorro Con los videos Viendo que voy a subir Ya estoy preparando El menú Para diciembre Para empezarlo a elaborar Vienen cambios Que me tengo que estar Acelerando en los videos Es decir en las grabaciones Pero Todo es con todo Mi cariño Y mi amor Y si leo sus comentarios De antemano Les digo Yo te dejo Y recuerda Que la cocina Es con amor Y no por obligación Nos vemos en un próximo video Con Armando En tu cocina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!